Se repite el tiro de esquina a favor de los zapotes que tienen el viento a favor Saca el arquero, saque de banda Hoy es miércoles 13 de septiembre del 23, estamos en la reconcha del barrio Ortiz A estas horas de la tarde, este miércoles 13 Aroma de gol, el arquero solo, al marco, al marco, coge el arquero Se lo comieron El contragolpe de los verdes, esta es la reconcha del barrio Ortiz A ver, el barrio muy afuera, bueno, corrige Retoman los zapotes Reiteramos que el viento le favorece a los zapotes Este es fútbol en Siloé, fútbol En la reconcha del barrio Ortiz Desde el Pascualito, por este fuerte viento Una amenaza de lluvia para las próximas horas No sé si se me gafó el chico, ¿verdad? No, no, no ¿Qué banda? No Saque portería No, no